¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Últimas Lecturas! La verdad es que no tenía intención, al menos en un principio, de dedicarle un solo programa de Últimas Lecturas a una sola obra. Pero es que la obra que voy a comentar hoy es tan sumamente influyente y tan importante dentro de lo que es la historia del manga que tras terminar de leerla me venía en la obligación de dedicarle un programa de Últimas Lecturas solo a esta obra. Y esta obra es Mazinger Z, de Gonagai, el creador también de otros clásicos como Cutie Honey o Devilman. Y bueno, Mazinger Z es una serie, como ya he dicho, de una influencia inmensa y si no fuera por Mazinger Z, pues no existirían series como Evangelion o Burren Lagan o, si no hay más lejos, la franquicia Gundam. Y es que Mazinger Z resultó ser una serie muy innovadora en el momento de su publicación. Mazinger Z comenzó a publicarse a principios de los años 70, 1972 concretamente, en las páginas de la revista Shonen Jump, que es donde Gonagai cosechó su primer éxito con Haren Chigakuen, que era un manga que se caracterizaba por ofrecer desnudos gratuitos, alto contenido erótico, todo muy gratuito. Y fue un manga muy polémico, Haren Chigakuen, y eso hizo también, en parte, que la Shonen Jump, que acababa de comenzar su andadura, pues tuviera, pues, vamos, que la gente supiera que era la Shonen Jump, que estaba ahí publicándose y que ganara ventas. Y bueno, años después, pues, como ya he dicho, comenzó a publicarse Mazinger Z en las mismas páginas de dicho semanario. Y bueno, pues, la principal novedad que tenía Mazinger Z respecto a series anteriores de robots, de robots gigantes y tal, era el hecho de que Mazinger, el robot, era más que nada un vehículo. Un vehículo por medio del cual el protagonista, Koji Kabuto, se desplazaba y por medio del cual combatía contra sus enemigos, que eran otros robots gigantes, las bestias mecánicas del Doctor Infierno. A menudo, cuando se habla de Mazinger Z, se suele cometer el error de decir que este fue el primer manga de robots. Pero es algo totalmente erróneo, porque mucho antes que Mazinger Z, estaba Astro Boy, la famosa creación de Osa Mudezuga, quizás su personaje más icónico. Y luego, después de Astro Boy, pues, llegarían otros robots, siendo uno de los más destacables, Tetsujin 28, un robot gigante que, a diferencia de Mazinger Z, lo controlaba un niño por medio de un panel de control, por medio de un mando, vamos, que lo controlaba por medio de control remoto. Y bueno, pues, a principios de los años 70 llega Mazinger y tiene esa novedad, el hecho de que sea un robot controlado, pues, por una persona que, desde su interior. Y eso fue algo totalmente, vamos, novedoso. El hecho de que el humano que lo controlaba tuviera más protagonismo que el propio robot y de gran influencia en posteriores obras, como las que ya he mencionado, Gundan, Evangelion, etc. De hecho, comentaba el otro día con mi colega Mr. Pines, que si el protagonista, Koji Kabuto, no hubiera decidido montar en Mazinger Z porque le daba miedo, pues, ahí estaba la premisa argumental de Evangelion. Bueno, la verdad es que es una serie increíblemente influyente y ya más adelante, en este videocomentario, comentaré algunas de las influencias más destacables, bueno, algunas ya las he comentado, pero bueno, profundizaré un poco más en ese aspecto de la obra. Bueno, lo primero decir que hablaré del autor de Gonagai, y es decir, Gonagai, pues, como ya he dicho, cosechó su primer gran éxito como autor profesional en las páginas de la revista Sonen Jump, gracias a Haren Chigakuen. Y es un autor al que yo considero el príncipe del manga. Y esto le considero el príncipe del manga no sólo por lo influyente de su obra, sino por el hecho de que fue el ayudante del rey del manga, de Shotaro Ishinomori, que a su vez, Shotaro Ishinomori, anteriormente, en sus inicios, como mangaka profesional, fue ayudante, fue asistente de Osamu Tezuka. Es curioso, es como que la influencia de Astro Boy, de Osamu Tezuka, se traspasó a su asistente, Shotaro Ishinomori, que era quien le ayudaba a la hora de hacer Astro Boy, y luego esa influencia se fue traspasando de Shotaro Ishinomori a Gonagai. Así que ya digo, si Mazinger Z es influyente, Astro Boy, ni os cuento. Pero bueno, me voy a centrar, que me estoy yendo un poco por las ramas. El caso es que Gonagai, por eso le considero el príncipe del manga, por el hecho de que fue el asistente del rey del manga, y al igual que el rey del manga, cuenta con una obra increíblemente influyente. Y yo, la verdad es que a Gonagai le considero un auténtico genio creativo. Y no estoy usando para nada, de forma gratuita, para nada le considero un genio de forma gratuita, porque es que para mí un genio es aquel que empieza a hacer una historia sin pensárselo mucho, y todo lo que sale, todo lo que crea, esa historia, todos los elementos que componen esa historia, encajan los unos con otros. Es algo que, posteriormente, han surgido otros genios, y a los que les funcionaba esta forma de crear historias, de forma improvisada. Uno de los más destacables fue Akira Toriyama. Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, iba diseñando la historia prácticamente sobre la marcha, y todo lo que le salía encajaba, funcionaba a la perfección. Y Gonagai, pues lo mismo se puede... lo mismo, es un genio. Y a mí la verdad es que me sorprende que obras como Mazinger Z o Cutie Honey las creara prácticamente de forma improvisada, y supusieran un éxito abismal hasta el punto de que su influencia se palpa perfectamente hasta en muchos mangas de la actualidad, en muchos animes. Sean de Magical Girls, gracias a Cutie Honey, sean de robots, gracias a Mazinger, o sean de elementos así demoníacos, apocalípticos, como gracias a Devilman. Y bueno, Mazinger Z, pues nos cuenta la historia de Koji Kabuto, quien termina pilotando el Mazinger Z, que es un robot ultrapoderoso, invencible, hecho de un material conocido como Aliación Z, y es un robot fabricado por su abuelo, que era un científico, vamos, de los mejores del mundo. Y bueno, un día, pues Japón está siendo atacado por bestias mecánicas que son enviadas por el Doctor Infierno, que pretende conquistar el mundo comenzando por Japón, y Koji Kabuto, pues acaba los mandos del Mazinger Z y después de dominar al robot, pues se enfrenta a las bestias mecánicas y las derrota, erigiéndose así como el paladín de la paz, de la paz mundial, el defensor de la paz, ante las fuerzas del mal del Doctor Infierno. Y bueno, esa es la premisa argumental, y básicamente, pues el argumento principal de la obra. Es una obra, ya digo, el argumento, pues es un argumento sencillo, hay historias así inocentes, con un claro componente de ciencia ficción de serie B. En las historias que componen Mazinger se nota de forma muy clara la influencia de las películas de ciencia ficción que se hacían por aquel entonces, y también no solo se nota la influencia de las películas de ciencia ficción de la época, de los años 60 y 70, sino también la influencia de películas como las de James Bond. Hay capítulos en los que Mazinger pasa totalmente a un segundo plano, y vemos como Koji Kabuto, en compañía de Sayaka, que es la heroína de la serie, pues se infiltra en la base secreta de uno de los subalternos del Doctor Infierno, e intentan desbaratar los planes de ese subalterno. Y la verdad es que es una obra que, ya digo, argumentalmente hablando no es gran cosa, pero es muy predecible, son historias así muy inocentes y tal, pero claro, desde la perspectiva actual, pero es que en su momento era algo nunca visto, y además en sus páginas nos encontramos escenas violentas, también alguna que otra escena picante y tal, y en definitiva elementos que caracterizaban la obra de Gonagai, elementos que por desgracia desaparecían totalmente las adaptaciones anime de sus obras, que eran muchísimo más descafeinadas. De hecho, cuando yo hablo de Mazinger Z, lo hago pensando en el manga, porque el anime, que gracias al anime es popular en todo el mundo, sobre todo en España, que fue el primer anime, con permiso de Heidi y Marco, que tuvo gran éxito en tierras españolas, pues es una versión muy descafeinada del manga. Solo hay que ver cómo se nos presenta en el anime al abuelo de Koji Kabuto, que se nos muestra como un ancianito agradable, simpático, y en el manga, madre mía, parece un psicópata. Pero bueno, lo importante está en el interior y es buena persona. Y bueno, la verdad es que el protagonista también, Koji Kabuto, es un protagonista bastante atípico, porque a diferencia de otros héroes anteriores del manga, como el citado Astro Boy, o otros héroes que había en los mangas y animes de los años 50 y 60, es un protagonista así muy canalla, muy gamberrete, es un personaje así rollo Han Solo, para que os hagáis una idea de lo que quiero decir, pero en adolescente, ¿no? ¿Sabéis lo que quiero decir, verdad? Y bueno, eso en el anime también se perdía un poco. En el anime nos mostraban a un Koji Kabuto más afable, más buena persona y tal. Como ya he dicho, en las adaptaciones anime de las obras de Gonagai se perdía bastante. El componente gamberro que caracterizaba a las obras de este autor y por las cuales no estaban exentas de polémica. Y bueno, también me gustaría destacar a los villanos, porque los villanos de esta obra son totalmente caricaturescos. Y eso forma parte del encanto de esta serie, los caricaturescos que son los personajes y sobre todo los villanos. Es decir, solo hay que ver al villano principal, Doctor Infierno, con ese nombre ya lo dice todo. Y sus subalternos, el varón Ashura, que es un... iba a decir un hombre o una mujer, no estoy seguro. Porque es que la mitad de su cuerpo, esta parte, muestra un aspecto muy, muy, muy masculino, muy peludo, con rasgos así muy, muy varoniles. Y luego la otra parte del cuerpo, la parte derecha, si no me equivoco, a veces me lío, pido disculpas si me estoy liando, muestra un aspecto muy femenino, muy, muy femenino. Es un personaje con un diseño de lo más curioso, la verdad. Y luego está el varón Broker, que bueno, es un nazi. Un nazi sin cabeza y la cabeza la lleva en la mano. Tal cual. Además es un nazi con monóculo, cuidadito con eso. Vamos, que villanos totalmente de opereta, que parecen salidos de una novela pull, de aventuras, de esas novelas que inspiraron a Steven Spielberg a la hora de crear Indiana Jones, o que inspiraron también a George Lucas a la hora de hacer Star Wars. Historias que, ya digo, Mazinger Z, es puro... Al igual que estas historias que inspiraron a la obra, Mazinger Z es puro sentido de la maravilla, es puro sentido de la maravilla. La obra también cuenta con unas escenas de acción que han envejecido soberanamente bien. No llegan a ser tan fluidas como las de Astro Boy, pero todo esto, el hecho de que no sean tan fluidas como las de Astro Boy, tiene su explicación en el hecho de que Gonagai, ante todo, quería dejar claro que estamos presenciando combates entre robots gigantes. No entre robots pequeños, humanoidos, como Astro Boy. Por tanto, hizo bien en narrar los combates fluidos, entre viñeta y viñeta, escenas de acción bastante veloces, que se leen bastante rápido y encajan muy bien entre unas viñetas y otras, pero sin ser excesivamente rápidas, como sucedía en Astro Boy. Ahí uno se quedaba en plan, wow, que acabo de ver, madre mía, ¿cómo se ha movido Astro Boy de una página a otra? Entre viñeta y viñeta. Y bueno, el diseño de las bestias mecánicas es algo que también me gustaría destacar, porque es que son unos diseños totalmente originales, en donde Gonagai dejaba claro la total libertad creativa de la que hacía Gala. Gonagai la verdad es que es un autor al que yo admiro mucho por... no tanto por lo polémico que fue en su día, con obras como Jaren Chigakuen o Devilman, que eran súper violentas, y bueno, era... Devilman era súper violenta y Jaren Chigakuen pues era súper picantona y con muchos desnudos y tal, muchos desnudos femeninos, así gratuitos y tal. Yo la admiro la verdad porque era un autor que tenía libertad creativa a tope, no tenía nada de miedo a la página en blanco, como él dice en una entrevista que concedió a la revista Sonenjam con motivo del 50 aniversario del semanario, él no tiene miedo a la página en blanco a la hora de ponerse a dibujar, él cuando en una página en blanco no siente miedo sino la necesidad de llenarla de dibujos y de ir improvisando una historia y la verdad es que ese sentimiento de creatividad, de querer crear sin cadena, sin miedo al qué dirán, a lo que piensen los demás o al éxito, al fracaso, es algo que se transmite muy bien a través de sus obras y en Mazinger es algo que se transmite muy bien y yo pienso que ese es uno de los motivos por los que esta obra se conserva también, no sólo por su importancia histórica dentro de lo que es la historia del manga sino también por ese ese sello ese toque de Gonagai ese toque tan particular que le daba este autor a sus obras y bueno el diseño de las bestias mecánicas pues ya digo me flipa la verdad es que son unos diseños que me flipan y la verdad es que más que bestias mecánicas parecen demonios pero que han sido robotizados y son unos diseños cuya influencia se puede ver en series más o menos recientes de hecho la primera que me viene a mi mente es Tengen Topa Gurren Lagann es una serie un anime de Gainax en el que aparecían unos robots gigantes de aspecto pintoresco con unos diseños insólitos super imaginativos y la verdad es que de no ser por Mazinger Z pues esos diseños la serie en sí Tengen Topa Gurren Lagann no existiría de hecho vamos es que esta obra inspiró a tantos creadores que vamos es algo que impresionante y bueno ya que he hablado he mencionado pues el hecho de que esta obra incorpora al igual que otras de Gonaga hay componentes de violencia de erotismo y tal en unas dosis bastante limitadas esto no es Haren Chirakuen ni Devilman cuando llegó el anime a España el anime original al poco de empezar a publicarse esta obra el manga de Mazinger Z se empezó a emitir en Japón del anime que terminó teniendo cerca de 100 capítulos un anime muy descafeinado en comparación al manga muy apto para todos los públicos y es un anime que llegó a España a finales de los años 70 en un periodo la España de la transición España por aquel entonces acababa de salir de una dictadura y se empezó a emitir los domingos en televisión española que por aquel entonces era el único canal que existía no había otro empezó a emitirse los domingos en televisión española después de comer al mediodía y bueno fue un boom fue un auténtico boom fue un éxito comparable perfectamente al éxito que más de una década después tendría Dragon Ball en nuestras tierras en España y bueno es un anime que los jóvenes de aquella época bueno yo he hablado con algunos obviamente me superan en edad yo nací en los 80 estos ya habían nacido en los 60 o principios de los 70 o en los 70 mismamente me decían que ellos lo vivieron y fue la hostia que fue algo impresionante y claro que pasa que es un anime que no olvidemos que yo he una época en la que España pues estaba en la transición acaba de salir de una dictadura y muchos padres lo vieron en ese anime algo que iba contra sus principios morales porque por aquel entonces por desgracia hoy en día hay gente que sigue pensando lo que voy a decir por aquel entonces se pensaba que la animación tenía que ser para niños pequeños que no podía ser para todos los públicos o que no podía existir una animación para un público adulto o como es el caso del anime de Mazinger adolescente vamos un público de es una serie un anime hecho para para adolescentes y para niños a punto de ser adolescentes vamos entre los 8 y los 15 años de hecho es el target al que van dirigidas y al que iban dirigidas y bueno y al que siguen siendo dirigidas las obras que se publican en el semanario Shonen Jump que es donde empezó a publicarse Mazinger y bueno pues empezaron es una serie que empezó a emitirse en España no estuvo exenta de polémica y muchos charlatanes porque no tienen otro nombre pasó a llamarles expertos o psicólogos charlatanes empezaron a escribir ríos de tinta en artículos en revistas y tal diciendo pues que Mazinger Z era una serie inmoral porque era violenta machista incluso esta es una de mis favoritas que era una serie fascista porque el doctor infierno era una parodia de Karl Marx es una de y que se burlaba del comunismo es una de pero que dicen incluso se llegaron a publicar en la prensa artículos que decían que Mazinger Z era una serie que promovía el rearme que atentaba contra el pacto de Varsovia y mil sandeces más como que las consecuencias de que los jóvenes viesen Mazinger Z eran inimaginables y a mí son cosas que a día de hoy bueno a mí a todo el mundo a casi todo el mundo porque siempre hay gente que sigue criticando obras inocentes con afán de protagonismo diciendo sandeces como que tal obra es una oda a la violencia o al machismo sandeces varias con tal de llamar la atención lo típico cuando a alguien le dan un altavoz pues en vez de decir algo interesante empieza a decir chorradas pues me hacen todas estas cosas que he comentado que se comentaron en la prensa y en distintos medios en su día en España me hacen mucha gracia porque es que yo me imagino a Mazinger a Gonagai haciendo esta obra haciendo Mazinger Z y a su ola improvisando al máximo y lo último que tendría en su mente sería el pacto de Varsovia que comentaban en los medios que seguro que Gonagai no sabía ni que era en fin Gonagai la verdad es que era un genio en la entrevista hasta que he mencionado antes que le hicieron con motivo del 50 aniversario de la Shonen Jump dijo que Harén Chigakuen pues en Japón fue muy polémica porque mostraba desnudos gratuitos por así decirlo la obra que creó el género ecchi así picante y tal con desnudos y tal mucho erotismo y tal cosas que le gustan a los adolescentes para qué negarlo y decía que en un momento dado hubo una vez que un grupo de padres y de asociaciones de padres y tal en defensa de la moral y de lo políticamente correcto pues se ha apelotonado a la salida de donde estaba él trabajando haciendo el manga y tenían intención de entrevistarle pero más que nada tenían intención de lincharle y claro Gonagai salió fuera y empezaron a entrevistarle y lejos de lincharle acabaron conectando con él porque le encontraron como un joven muy encantador y muy simpático y es que Gonagai la verdad es que es un autor que yo le veo en fotos y tal y me parece un tío que no sé que le ves y cae bien transmite transmite buenas vibraciones transmite buena onda ¿sabéis? y eso es lo que me transmiten las obras de Gonagai me transmiten como muy buena onda muy buena sensaciones me inspiran y bueno no solo a mí son obras que inspiraron pues como ya he dicho no me canso de repetir a toda una generación de artistas japoneses que crearon obras que a su vez influenciaron a otras y a otras Gundam Evangelion Gurren Lagann y me dejo muchas más en el tintero lo sé y es que la influencia de Mazinger Z es impresionante de hecho ya no solo de manga por ejemplo cuando yo vi el diseño de uno de los robots que aparecen en esta obra el diseño de Venus A que es un el segundo robot que pilota la heroína de esta obra Sayaka yo veía la cara de ese robot y era una de joder es clavadito el diseño de este robot al de un transformer es impresionante la verdad es que le debemos mucho a Gonagai es uno de los mangakas más importantes junto con Osamu Tezuka y Shotaro Ishinomori por eso por la relación que hay entre estos tres mangakas ya de maestro asistente los unos con otros yo le considero el príncipe del manga y pienso que es un es un apelativo el de príncipe del manga que debería usarse más a menudo a la hora de referirse a este gran autor y bueno la verdad es que Mazinger Z ya digo es una lástima que aquí pues se publicaran los tres tomos que componen que recopilan lo que es Mazinger Z y digo es una lástima que solo se publicara eso porque la historia digamos que no termina en el tomo 3 de Mazinger Z la historia continúa pero con un punto y seguido total y simplemente la serie cambia de título y también el diseño de Mazinger cambia y la serie pasa a llamarse Great Mazinger pero bueno tampoco me voy a quejar al menos hemos podido disfrutar muchos años después de que se emitiera aquel anime en tierras españolas pues hemos podido disfrutar de nuestro país de esta de la obra que adaptaba aquel anime así que pero bueno yo espero que ahora que Oso Comis está publicando obras relacionadas con Gonagai o hechas por Gonagai directamente como Cuti Honey que ya comenté en el canal pues espero que se anime y redite Mazinger Z que por lo que tengo entendido ahí está agotada no sé si al completo o si uno o dos tomos de los tres que la componen pero bueno el caso es que no está al completo disponible espero que la rediten y también pues si les va bien que espero que así sea saquen Great Mazinger y y otras obras del universo Mazinger porque anda que nos han hecho spin-offs de Mazinger Z Ibrea por ejemplo ahora está publicando Sin Mazinger que es una reinterpretación del personaje a cargo de otro autor que no es Gonagai y la verdad es que Mazinger es una franquicia que al igual que otras como Dragon Ball o Saint Seiya no solo ha sido muy influyente sino que también a día de hoy se mantiene en muy buena forma ¿verdad? se siguen haciendo spin-offs se siguen haciendo reinterpretaciones del personaje y tal así que la verdad es que larga vida Mazinger en el momento de su publicación también es que ya digo por mucho que quiera ahondar en lo que es en Mazinger Z en lo que supuso en la obra en sí y tal sé que me voy a dejar cosas en el tintero en su momento digamos que esta serie tuvo tanto éxito que eso dio lugar a que se publicaran un porrón de mangas y animes de robots gigantes pero un porrón es decir bueno digamos que cada época y es algo la verdad que me gusta mucho porque es que digamos que cada época tiene pues sus productos de cultura popular que pegan un boom y a raíz de eso se hacen un porrón de cosas hoy en día por ejemplo están los superhéroes que gracias a las películas de Marvel y DC con sus universos cinematográficos pues han dado lugar a que salgan muchas películas de superhéroes que estén de moda que ya salgan mangas de superhéroes como My Hero Academia o One Punch Man bueno pues en los años 70 estaban muy de moda los mangas y animes de robots gigantes estaban muy de moda pues gracias al pistoletazo de salida al boom que pegó Mazinger Z de Gonagai y bueno la verdad es que ya digo Mazinger Z pues bueno es una serie que como ya he dicho antes es impresionante yo la verdad es que me da mucha pena que este manga se encuentra actualmente en el momento en el que hago este vídeo comentario como se ha dicho agotado porque es que yo pienso que me da mucha pena cuando voy a una librería especializada a una tienda de comics o comiquería como lo queréis llamarla y veo que de comic americano y de comic europeo pues siempre suelen estar disponibles los grandes clásicos siempre están disponibles clásicos como Tintín Asterix o Blueberry o ya en el mirando el comic americano pues los orígenes de Spiderman la broma asesina de Batman o Batman el contraataque del caballero oscuro grandes clásicos del comic Watchmen etc sin embargo del manga bueno actualmente se están reeditando obras muy importantes como Cutie Honey o Devilman también de Guanagai o Astro Boy y se está reeditando gracias a Tezuka pero es que yo pienso que no tiene mucho sentido ir a una tienda especializada y ver que faltan grandes clásicos del manga porque están agotados grandes clásicos del manga como Nausicaa del Valle del Viento de Miyazaki o Mazinger Z o que hay grandes clásicos del manga que yo no sé por qué no han comenzado a editarse aún como Ashita no Jou pero bueno parece que las cosas están cambiando que hace poco se ha comenzado a reeditar el puño de la estrella del norte así que espero que saquen más obras de Guanagai y que se reedite Mazinger porque pienso que es una obra que no puede faltar impresionante para mí muy superior al anime que por cierto el anime ya digo se terminó retirando de las televisiones españolas por presión de charlatanes y defensores de la moral y de asociaciones de padres y durante una década quedó en el recuerdo de los jóvenes españoles de aquella época pues como un recuerdo entrañable y luego a principios de los años 90 pues Telecinco la emitió de forma íntegra los casi 100 capítulos que componían el anime con el doblaje latino porque en México según tengo entendido se emitió de principio a fin no hubo polémica y la verdad es que yo recuerdo cuando era pequeño que algún capítulo que otro pillé de Mazinger Z en emisión lo que pasa es que por aquel entonces pues el anime ya había avanzado y yo antes que Mazinger ya había descubierto series como Dragon Ball o City Hunter y claro yo lo notaba que eran mucho mejores mucho más dramáticas con una continuidad entre capítulo y capítulo mucho más marcada porque el anime de Mazinger eran básicamente episodios autoconclusivos en los que Mazinger pues se enfrentaba a la bestia mecánica de turno o como se les conocía o como se las conocía en el doblaje original español del anime los brutos mecánicos la verdad es que otra cosa que me gustaría mencionar del anime cuando se emitió aquí en España es que se se creó una especie de efecto Mandela en los espectadores mucha gente entre los que yo me incluyo recordaban que Afrodita el primer robot que pilota en el manga Sayaka dice pechos fuera y dispara los pechos como dispara dos misiles que son sus pechos solo se ve la punta de los misiles pero no dice en ningún momento pechos fuera y yo pensaba que sí yo quería recordar que sí eso fue un efecto Mandela que se provocó entre la gente que conocía Mazinger luego otro efecto Mandela que me gustaría destacar porque me parece bastante gracioso es que en el opening español que era una traducción cantada de la letra original en japonés hay un momento dado en el que el cantante dice Mazinger es fuerte es bravo es una furia vale pues repetir muchas veces repetir muchas veces es bravo es fuerte es una furia bueno es bravo no era Mazinger es fuerte es bravo es una furia repetir muchas veces eso pues claro muchos entendieron en vez de Mazinger es bravo es una furia su rabo es una furia tal cual tal cual es uno de mis efectos Mandela preferidos pero bueno la verdad es que aunque en su día fuese retirado de retirada de la parrilla televisiva de televisión española y aunque en su momento el anime fuese muy polémico el tiempo pues pone las cosas en su lugar y Mazinger Z actualmente pues es es considerada como lo que es como un gran clásico del manga de suma importancia y que se merece pues suma atención y que todo fan del manga del anime debería al menos leer por su importancia para que vea como muchas de las series que disfrutan como sea Gundan Evangelion o la que sea no existirían de no ser por Mazinger Z así que nada espero que os haya gustado este vídeo comentario que lo hayáis encontrado entretenido interesante y que hayáis disfrutado de mi compañía comentándoos esta obra tan mítica un saludo y nos vemos en próximos programas de últimas lecturas